Un saludo bien especial en una transmisión que llevan por ahí en vivo, saluditos, muchísimas gracias por apoyar nuestra música. Estos hermanos Quintana les seguimos poniendo ritmo esta noche para que se animen a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. Un saludo bien especial en una transmisión que llevan a bailar. ¡Gracias!